Ahí quedo yo, mira Cambie la cama, mira Blanquito, mira la frisa New Pemper, ayo Y saludo allá a la gente de Cabo Jojo Hi people Y dile, hoy es 31 de diciembre Y vamos a despedir el año acá, olvídense Acá ahí Nos vemos el año que viene mi gente allá en Cabo Jojo Yo, dile ya de nuevo, bye bye